Yo la soy cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no has de olvidar Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no has de olvidar Si un año más te hacen llorar Otro llega a la mañana trayéndote suerte y felicidad Otro llega a la mañana trayéndote suerte y felicidad Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no has de olvidar Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no has de olvidar